Hola Este es un sticker que vino cuando le pedí a mi papá que me compre unos CDs de K-Pop y de J-Pop En la portada de esta pequeña revista esta la rencial A ver Ahí se ve pero hace frio A ver Estas son lo que veo grupos de J-Pop J-Rock Este grupo si no me equivoco canto para el anime Anohana También creo que hay de películas A ver 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 más que el otro el sticker se doblaron el sticker se hace mal bueno ah mira